Ya vamos, este, bien Chinos Bike y Chinos Junior, vamos a dar una pequeña explicación lo más breve posible de una bicicleta. Nos sentamos José Alejandro, que sientas mi hijo en tu silla. Bien, entonces ahora vamos a explicar cómo armar una bici pequeña, José Alejandro, ya. Creo que es el primer paso que deberíamos, para quienes amamos la bicicleta, el primer paso a enseñar a quien está en el tema de empezar en el ciclismo. José Alejandro, la grasa, la grasa. Sí. Eso, entonces esto, intentamos ponerlo más rápido. Tú por favor también. Sí, rápido. A ver, rápido, rápido. Eso, ya. Mira, con que o limpo. Tú sabes del trapo que te hemos explicado, ¿cuál es tu trapo? Ya, acá nos falta poner grasa, mira. El trapo, en mi trapo, ¿cá bien? Sí. Limpiamos. Ahora estamos lo que es ensamblando una bici pequeña, para que puedan ver los niños y los padres también puedan motivar así a los niños a cómo ensamblar una bicicleta. José Alejandro, este es el trinche que vamos a poner. Allá, bici. Ahora vamos a poner esto, la tuerca. Aprieta. ¿Aprieta? Sí. Rápido, rápido, por favor. Yo no puedo ir. Esto tú puedes, tú puedes, mi hijo. ¿Yo puedo? Si no le tengas el celo a la cámara. Ya, ahora esta vez yo lo hago yo más rápido. José Alejandro, te tienes que levantar. Pásame el timón, el manubio. ¿El manubio? Con cuidado, con cuidado. Pásame hacia acá. Me está muy bellísimo. Sí. Y así bien, la idea de Chinos Bike es motivar realmente a que el ciclismo vaya creciendo de a poco. Se vaya motivando realmente con otros videos, papás, a los hijos, enseñándoles. Ya que realmente también esta es una actividad sana, se la puede decir, ¿no? Entonces, motivamos a que los papás puedan con los niños motivarlos a esta linda actividad realmente, ¿no? Este videíto va a durar un promedio unos cinco minutos. Tampoco va a ser tan largo ni tan aburrido. Es importante que lo vean. José Alejandro, entonces el timón ponemos ahí. Eh, papi. Mande. ¿Pensas aquí si ponemos asiento? Tú sabes, sí. Entonces. Y para ensamblar una bici pequeña realmente se necesitan muy pocas herramientas. Esta es una llave hexagonal, como pueden ver. José Alejandro, ayúdame el asiento, el asiento. Por favor. ¿Me hiciste aquí un guño? ¿Cuál? Me está guñate. Se nos cayó una parte, levanta. Se nos cayó esta también. Sí, intenta que no se ensucie. No se. Con cuidado. Ahora vamos a instalar lo que es la llanta de atrás. Se me cayó. Tienes que ver allá, José Alejandro, velo acá. Aquí nos está haciendo el video. Muéstrale a la cámara, ¿dónde están las llaves? Aquí. Exacto. Exacto. Muéstrales. ¿Dónde la llave? Muéstrales el timbre también. ¿Cómo suena? ¿Cómo funciona el timbre? José Alejandro, ¿cuántos años tienes? Tres. Tres añitos. ¿Te gusta la bicicleta? Sí. ¿Cuánto? Mucho. Cogemos, vamos a poner, esta es la última parte. Vamos a poner igual con grasa, como se puede ver. ¿Es para mí? Siempre viendo la cámara, José Alejandro. Siempre está aquí. No, tienes que mirar la cámara. José Alejandro, siempre. Intenta conversar conmigo, pero mirando la cámara. ¿Ya? Mándeme. Esa es grasa. Esa es grasa. La grasa nos sirve para que los bulimanes no se nos dañen. Y ahorita, como ves, José Alejandro, ya estamos haciendo la última parte. José Alejandro. ¿Qué es lo que más te gusta de la bicicleta? Esta. A ver, entonces, estamos casi terminando. ¿Cómo fue hoy día la experiencia? ¿Te gustó aprender a arreglar un poco la bici? Sí. ¿Cuánto? Cuatro. ¿Quisieras que más niños aprendan? Sí. Ya. Entonces, bien. Bien, José Alejandro es mi hijo que tan solo tiene tres añitos. Y ya realmente nosotros, no porque somos ciclistas, le hemos motivado. Más bien que él solo está motivándose a hacer bicicleta. Como ustedes saben, creo que la idea sería de que este es un deporte sano, se motive más niños. El consejo que nosotros les damos a todos, quienes quieran realmente involucrarse en ciclismo, ya sea deportistas de élite, que nos motivaríamos que esto sería el primer paso. Porque ustedes saben que los grandes deportistas siempre vienen de abajo. ¿Quiénes han sufrido día a día? ¿Qué suena, papá? ¿Cuál? No sé, mi hijo. Es una parte fuera. Bien, la idea nuestra es motivar a que los ciclistas partan de este punto. Los grandes ciclistas vienen de abajo. Y realmente yo, mi eslogan de Chinos Bike es cómo poder hablar de ciclismo si lamentablemente bicicletas de cuatro mil, cinco mil, tres mil, dos mil dólares no es al alcance de un deportista, ¿no? Entonces yo creo que realmente es importante partir de este punto y poco a poco irse motivando a los ciclistas y que también las federaciones, tanto quienes están en la rama del ciclismo, las empresas grandes apoyen el ciclismo. A ver, José Alejandro, ahora te toca probar la bici, a ver si tu papá hizo un buen trabajo. Date una vueltita. ¿Estás en la bici? Sí. Súbete para darte una vueltita. Sube. A prueba, prueba por aquí. ¿Está muy? No, está muy grande. A prueba. A prueba. Ya, date una vueltita. A prueba, a prueba. Sigue, sigue. No te muevas a tu asiento. No, no importa. Y tú ya puedes. Vamos, vamos. No muevas a tu asiento. No. Vamos un ratito. No muevas a tu asiento. Ya. Y bien, esa es la idea de este video. Es un video realmente un poco casero, pero con todo corazón para motivar a más niños al ciclismo. Ya, José Alejandro, ahora sí. Ya, date una vuelta. Duro, duro. Rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Ya, ven para acá. Ven. Ven para acá, José Alejandro. No está con el timbre. Ven. Que no está con el timbre. Pero ven para acá. Nos paramos, mi hijo, acá. No, el timbre luego. Nos paramos acá. Nos paramos acá. Bien. Ya, ven acá. Ya, ahí, ahí. Chao, diga. A la cámara. Chao. Con la manito así. La camina, la camina. Ok. Chao. Chao.